Mira el que no lo guarde, mira el que lo guarde, alabado sea el Señor, aunque el mundo tal vez no se consagre, no mira el que no se consagre, mira el que se consagre. Seguimos creyendo que la santidad, hermanos, debe ser premiada y debe ser guardada en la casa del Señor, que la santidad conviene a mi vida. Yo sigo creyendo en eso, alabado sea el Señor, el diablo no nos puede cortar la santidad en la casa del Señor. Seguimos creyendo en la santidad de Dios, esa obra que opera el Espíritu Santo del Señor en el corazón de los salvados, este plato del Señor, esa obra de Dios que comienza adentro en el corazón de una vida, que tal vez de repente simplemente tenga un poco tiempo de convertido, pero que el Espíritu Santo está obrando en su corazón, está mintrando en su corazón y empezó a obrar en su vida sin que nadie tal vez le hable de nada. El Espíritu Santo del Señor está ministrando en su vida y comienza a mostrarle que es santidad. Yo nací, hermanos, en una iglesia que no es aquí, no cuenta de la obra en su comienzo. Nací en una iglesia común, tal vez, de las muchas que había en los lugares y tal vez había dos setos de santidad que no se aplicaban. Yo leí la Biblia, hermanos, y en el momento en que leí la Biblia, el Señor me redargulló en mi casa y entonces me mostró el Señor que andar peor no le agradaba. Nadie me había hablado, nadie me había dicho nada. A la semana invitaron a pintar la iglesia. Yo fui uno de los que, por gracias de Dios, colaboré para pintar la iglesia. Los caballeros y hermanos que me ayudaban estaban admirados con llor. Y musculosos y me decían, ¿por qué no te pones más cómodo, hermanos, para trabajar? Y de así yo estoy cómodo. Si me puse así, estoy incómodo. Gloria a Dios. Porque seguimos creyendo que esa es una obra de santidad que hace el Espíritu Santo del Señor en la vida. Gloria, pero el diablo anda a recortar los pantalones por ahí. Y le da un tijeretazo, según la medida que usted quiera, le da un tijeretazo y le manda un tijeretazo por donde usted quiera. No hay que darle las tijeras al diablo. Seguimos creyendo nosotros en la santidad que comienza con un estado interno, pero que se rompe en nuestra vida también, en esta forma de andar y conducirnos. Seguimos creyendo en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez algunas hermanas, hermanos, ustedes ven y están. Si hace mucho de acá, ¿se le puede abrir de acá? Y el problema va a ser más grande, que se le abra de acá, pensando que llega. Y de repente, sí, mira que larga, pero olvídese. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si usted ve que en un culto quedó incómodo, de favor, pídale a alguien que le cague un poco más de tela. Y entonces, va a quedar cómodo. Seguimos creyendo que eso es aún santidad delante del Señor. Y seguimos creyendo de que el diablo anda ahí buscando mandar tijeretazo por todos lados, queriendo entonces quitarnos aquello que ustedes y yo hemos sido instruirnos en el Señor. Y lo seguimos creyendo y lo seguimos practicando. El diablo anda, David anda buscando, hermanos, donde mandar su tijera. Y donde le den lugar, ahí la manda. Y si yo no uso todo eso y pienso, bueno, al fin no importa. Dios no mira eso. Si yo sigo creyendo en eso, hermanos, estoy practicando sus mismos hechos. Estoy aprobándolo. De repente vemos, hermanos, personas que han deshonrado a Dios. La Biblia habla de la desnudez. Y dice la palabra del Señor que la desnudez Dios la aborrece. Y de repente, hermanos, notamos gente, hermanos, que le vemos con tipo Tarsán. De la selva, así, solamente. Le vemos por todos lados. Y ustedes ven y hasta quieren mostrar su, eh, todos sus músculos. Todos los quieren mostrar para la gloria de ellos. Quieren, este, lucirse muy bien. Y de repente, hermanos, después usted mismo le ve a sus hijos ministrando en la iglesia. Así mismo. Usted le ve haciendo esa cosa y luego ministrando en la iglesia. Si yo permitiera eso, hermanos, sería igual que ellos. Y haría lo mismo que ellos. Por lo tanto, para entrar a la iglesia no hay problema. A la iglesia puede entrar, hermanos, cualquier persona. Todo. Dios abre sus brazos y los recibe a todos. Pero para llegar al lugar de adoración, para llegar al púlpito que amamos y cuidamos, no, amigo. Mira, deja que el Espíritu Santo de Dios trabaje en ti. Y cuando Dios cambie eso en tu vida, entonces sí, el púlpito lo puedes usar. Pero mientras tanto, estoy orando fervientemente porque amo esa alma. Estoy pidiendo al Señor que haga un milagro porque amo ese joven. Estoy pidiendo al Señor que transforme esa vida. Pero no, el costo para eso es otro. Así nos ha mostrado el Señor. Pero Dalila anda mandando tijeretazos. Quiere cortar nuestra sanidad delante del Señor. No le demos las tijeras a Dalila. No permitemos que corte nuestra vida de santidad delante de la presencia del Señor. Señor, sigamos manteniendo lo que fue bueno ayer. Si fue bueno ayer, es bueno hoy. Y se verá siendo bueno mañana. Así se vestían las santas mujeres de Dios. Esperaban al Señor y Dios las honró. Dios sigue honrando a aquellos que le honran. Para la presencia del Señor. Pero las tijeras de Dalila andan por ahí. Buscando, hermanos, hacer recordes. Por doquier, cuando usted menos se da cuenta, un tijeretazo. Cuando quedó dormido en la falda, hay un tijeretazo de Dalila. Y de repente ni me di cuenta. Yo dije, lo voy a hacer como siempre. Y ya no hay esa gracia de Dios. Yo no he escuchado personas a veces, hermanos, que ya no hay esa gracia de Dios. Pero, yo cuando veo que alguien predica algo que no vive, ya cae la autoridad. ¿Me escuchamos gente que ha predicado cosas que yo sé que no vive? Y predica, Miguel. No lo vive. Eso cae en autoridad. Ya no tiene autoridad. La autoridad la da Dios. Dios, mientras que yo me mantenga creyendo y practicando lo que digo, lo que predico. Practicando, poniendo en práctica la palabra de Dios. Mientras que yo me mantenga así, sí, amén. Pero luego entonces que yo hable para congraciarme con las demás personas y decirme qué lindo mensaje. ¿Qué importa que digan qué lindo mensaje? Lo mejor es qué lindo mensaje que se vive. Por lo tanto, no hay que hacer que todo el mundo caiga bien y nos aplauda. Al fin y al cabo, usted sabe, hermanos, que no todo el mundo aplaude. Gloria al Señor. No se preocupe por eso, no importa. Nosotros tenemos, hermanos, que no entregarle las tijeras a Dalila. No se las te. Dice, entonces, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, dijo Sansón. ¿En verdad no era la fuerza de Sansón? Sansón no tenía fuerza. Eran las fuerzas de Dios en él. Lo extraordinario era lo que Dios hacía en la vida de Sansón. Pero no era Sansón. Lo extraordinario no somos nosotros. Porque si yo hoy lo hago. No es lo mío. Lo que nosotros tenemos es lo que hemos recibido de Dios. No es mi fuerza, no es mi gracia, no es mi talento, no es mi don. No, no es mío. Eso es del Señor. No es mi misterio. Es lo que hemos recibido del Señor. Todo el tedio no es nuestro. Sansón dijo, mi fuerza. Hay que entender que no son nuestras. Cuando creemos que algo es nuestro y que algo hemos logrado nosotros. Y decir, pa, yo lo hice, mirá lo que me pasó. Si esto pasó, yo le contaba, creo que aquí los llamados de un predicador que dijo, si esto pasó en cinco minutos, si esto yo hice en cinco minutos, que no haré en una hora. Mira, cuidado, nosotros no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor. Dios lo ha hecho. A él hay que darle gloria. Sansón dice, mi fuerza. Gloria al Señor. Hay que reconocer que todo, todo lo que usted y yo ejercemos en Dios por su gracia y su misericordia, provienen del Señor. Gloria a Dios. Él dice, entonces mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Gloria al Señor. Sabe, hermanos, que cuando uno ha pecado, cuando uno le ha dado lugar al enemigo, las fuerzas, la gracia, el talento, todo lo que venía de parte del Señor, se empieza a debilitar en nosotros. Y usted quiere darle a alguien y de repente dice, está como, yo no sé cómo explicarlo, pero no está igual. Está débil. Se le nota diferente, distinto. No sé qué sucedió, pero bueno, es que tal vez hemos empezado a darle lugar al enemigo y entonces me estoy debilitando. Hago las cosas, pero no como siempre. Por lo tanto, eso es comenzar a debilitarse. Se nota en el sentido espiritual. Ahí se nota cuando hacemos la cosa y no es como siempre. Cuando la cosa la queremos hacer casi con toda fuerza humana. Y estamos confiando en caballos, en carros, en jinetes, y confiamos en toda la cosa, en los recursos, y de aquí y de allá. Nosotros seguimos, tenemos que seguir confiando, hermanos, que la fuerza viene del Señor. No confía en carro, en jinetes, ni en caballos. Nosotros seguimos confiando en el Señor. Dice su palabra. Ustedes y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. Es más, si por aquí abajo se cerraron puertas y Dios las quiere abrir, no las fuerza usted, no las golpea usted. Tranquilo, de paso, y Dios va a abrir las puertas que quiere abrirle. Porque de eso se encarga el Señor. Alabado sea el Sansón. Dice entonces, mi fuerza se me apartará y me debilitaré. Siempre nos debilitamos cuando se van las gracias de Dios de nosotros. Y hay cosas, hermanos, que usted sabe que le debilitan en la vida. A mí me debilita el no congregarme, por ejemplo. Por lo tanto, yo debo de practicar el amar la casa de Dios. Yo tengo que congregarme. ¿No conoce a algunos domingueros? Y algunos domingueros de quincena. Y es un domingo sí y un domingo no. Pobre, yo los míos, hermanos, deben tener. Y, pero, no aman la casa de Dios. Eso debilita a la persona. Si usted de repente era la persona que se congregaba por lo menos tres cultos a la semana y se está congregando dos, ¿sabe cómo está ahora? Más débil. Si usted era la persona que se congregaba tres cultos y ahora se congrega uno, ¿sabe cómo está? Más débil. No está más fuerte. Ni está mejor con Dios. Está más débil. Eso nos enseña su palabra. Me debilito. Dice el apóstol anónimo a los hebreos que no tenemos que dejar de congregarnos. Por lo tanto, si yo sé que eso me debilita, no lo voy a hacer. Debilita es no congregarse. Debilita es no leer la palabra. Debilita. Yo tengo que leer la palabra del Señor cada día en mi hogar. Buscar un momento, un tiempo, leerla. Luego tengo que escudriñar. Tengo que meditar en la palabra del Señor. Yo lo tengo que hacer, porque si no lo hago, debilita mi vida. Gloria al Señor espiritual. El no leer la palabra, el no congregarme. Gloria al Señor. El tal vez, hermano, debilita y que yo deje de hacer cosas que yo hago por los hermanos en la fe. Yo antes servía y andaba y estaba de imposición. Y así estaba con cualquier tarea. Ahora ya no la hago más que la haga otro. ¿Sabe qué es debilita? Porque en verdad Dios nos llamó a eso, a poder servir y ser de utilidad. Yo tengo que involucrarme en todo aquello que fortalezca mi vida. Usted le pregunta a mi hermano, ¿usted sería dispuesto a hacer tal cosa? ¿Qué día? ¿Y a qué hora, hermano? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y quién? ¿Para qué? No está dispuesto. El que está dispuesto no anda con todas esas preguntas. Simplemente dice, amén, aquí estoy. Voy a hacerlo, voy, no importa dónde, qué, cómo, aquí vamos a hacerlo. Algunos, sí, de cuento, pero para fulano. Bueno, sí, y si es para hermano fulano, sí. Como que a veces el médico lo huyera el hermano fulano. Si hacemos las cosas para los hombres, recompensan temprano de los hombres. Ser listo nada más. Ahora, si lo hacemos para el Señor, recompensa temprano del Señor. Lo que usted haga, hermano, hágalo encerrado a la puerta de su aposento. Hágalo en secreto. Su padre, que ve los secretos en público, le va a recompensar. No hacemos algo para que alguien nos vea. O menos para que aún la persona nos recompense. No lo esperamos eso. Uno hace tareas a veces y a ese hermano sí va a hacer. No, por favor, porque si usted me da eso, me corta la bendición de Dios. Usted me da algo y, de seguro, perdónenme, no, limitado. Muy escaso lo que usted me dice. Prefiero esa bendición de Jehová que es la que enriquece. Prefiero esa bendición del cielo. Por lo tanto, si esa era mi tarea y yo no la hago, me estoy debilitando. Alabado sea el trabajar en la obra del Señor, que el buscar el roto del Señor. Señor, ¿cuántas cosas, hermano, debilitan a la persona? Sansón empezó a debilitarse, pero no hacía nada para recobrar fuerza. Él estaba fallando en el Señor. Tal vez nosotros no tenemos que nos estamos debilitando y empezamos a decir, hermano, pero tengo que buscar fuerza del Señor. Tengo que nuevamente consagrarme. Tengo nuevamente que amar la casa del Señor. Tengo nuevamente que volver a quien yo era ayer. Tengo que volverlo a hacer. Me estoy debilitando. Noto en mi vida que hay cosas que están estornando mi crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor. Entonces Sansón dijo en gloria al Señor. Y si me debilitaré, seré como los demás hombres. Sansón sabía que sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo en su vida, Él era igual que todo. Lo que hacía diferente en la vida de Sansón es que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. El Espíritu Santo de Dios hace personas diferentes. Quiere decir que si en nosotros está el Espíritu Santo, se tiene que notar. Se tiene que ver. La gente tiene que ver en nosotros algo diferente. No podemos ser como los demás hombres. En cierta medida usted los ve y de repente dice, bueno, todos somos seres humanos. Sí, sí. Pero no tenemos que ser como los demás hombres. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en una vida, la persona no es como la de mar. Es diferente. Se nota en esa persona una gracia del Señor distinta cuando habla, cuando comparta, cuando trata con otro. Hay gente, hermanos, que aún su vocabulario no ha sido santificado por el Espíritu Santo del Señor. En la iglesia, hermano, levanta sus manos y habla lengua angelicale. Pero en su casa levanta las manos y habla lenguas, pero no angelicales, precisamente. Pero en la iglesia ejerce dominio propio. Y en la casa tiene el demonio propio. Lo único que hace es hacer cosas que dice uno. Pero si supiera, si alguien viera de la iglesia lo que hace en la casa o con su vecino, yo no sé por qué, a veces decimos, yo no sé por qué no se convierte en fulano. En eso tiene que notarse que está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es que tenemos que ser diferentes. Si somos como los demás, no sirve. No sirve ser como los demás. El cristiano, hermano, que tiene el Espíritu Santo del Señor es diferente. Su modo de hablar es distinto. No he escuchado a alguien hablar y alguien dice, pero tú quién eres o por qué andas así o por qué... Porque esas son tus formas de hablar. Yo me he encontrado con personas que hacen trabajos comunes y de repente están hablando con personas, con encargados o con alguien. Y de repente dicen, pero tu forma de hablar es diferente. Es distinta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué estudio quiere? Y a veces la persona no tiene muchos estudios. Dice, no tengo ningún estudio. No sé. Lo único que hago es congregarme. Amo a Dios y voy a un iglesia. Ahí está la diferencia. El Espíritu Santo del Señor hace una diferencia en la persona, hermano. Que entonces amamos al Señor. Hay una diferencia. Se tiene que notar que somos distintos. Lavado por la sangre del Señor. Es que el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Sansón dice entonces, Y seré como todos los hombres. Qué bueno, hermanos, es ser diferente. ¿Se atreve usted a ser diferente? Donde Dios le ha puesto, se atreve a ser diferente. Gloria al Señor. Estoy en un lugar donde lo común es la convivencia. Ya hoy se juntan, se conocen, se juntan y ya están viviendo bajo el mismo techo y ya hay que orar para que haya bendición de Dios según el mundo. Y de repente, a mí me han llevado a casa. Ay, hermano, estoy orando porque mi hija está por perder el embarazo. ¿Sabemos que eso es pecado? ¿Sabemos que eso desagrada a Dios? Sabemos que eso es quebrantar la ley de Dios, que ahí no hay. Ahí no. Ahí lo que hay que hacer, hermanos, es mostrar por la palabra del Señor que todas las cosas que se han hecho están mal. Que lo primero que debe llegar es Cristo, para que cuando llegue Cristo comience a pavimentar las cosas. Amamos a las personas, las queremos y nos gustaría mucho ayudarle, pero nuestra luna humana se ve limitada cuando no hay un cumplimiento en lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, seguimos queriendo, hermanos, que lo que honra al Señor hay que seguirlo practicando. Gloria al Señor. Por lo tanto, no aportamos de que se va a vivir juntos y vamos a orar porque ya va a nacer su primer hijo. Lo primero que vamos a hacer es instruirle, es decir, si tú amas a Dios y conoces la ley de Dios, sabes que eso es pecado delante del Señor. Y ya que he presentado la ley de Dios, no importa que sea mi hijo o mi hija o quien fuese, no importa quien sea. Hay que hablarle con todo amor que Dios nos ha dado, pero hay que hablarle con la palabra y decir, eso está mal. Me duele mucho, está mal. Para eso yo no he traído hijos al mundo. Gloria. Me duele, está mal. Yo no apoyo, no comparto eso. Poder respetarlo, pero no lo comparto, no practico esa cosa, no estoy de acuerdo. Hay que pararse y decírselo porque eso está mal. Eso es deshonrar al Señor. Pero se tiene que notar diferente, distinto, diferente. Yo no puedo aprobar eso, pero en mi hogar no se aprueba eso. Gloria al Señor. Yo recuerdo, hermano, que hace un tiempo atrás llegó al hogar de un hermano, llegó su prima, o su sobrina, perdón, con su novio. Vinieron de lejos, del interior. Y entonces el hermano sabía que la muchacha, es simpatizado, no era creyente. Y sabía que la muchacha estaba conviviendo con él. Y dijo, qué bueno que venimos y gracias por recibirnos. Y él lo recibió, comió juntos, bla, 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 bla. Y entonces cuando se fueron a dormir, le digo, pero tengo un cuarto para él y un cuarto para ella. Aquí duermen en cuartos separados. Porque ustedes no son casados. Y dentro de la segunda. Por lo tanto, aquí no viven, no duermen bajo el mismo, no van a dormir en el mismo cuarto. Se molestó la muchacha. Digo, si eso es así, tío, yo me voy. Le digo, adiós. ¿Cómo puede decirle? ¿Saben dónde quedaron? Durmiendo en el auto. Y en el interior se quedaron durmiendo en el auto afuera. Al otro día, hermano, subo un comentario de un cristiano. Digo, qué tan rico lo que hizo fulano. Qué falta de amor. ¿Cómo no le va a recibir en la casa? Y el testimonio. Y vino corrido a decir, pero a mí. Sí, pobre, usted no tiene testimonio. Le falta saber que se puede amar a esas personas, pero no practicar su pecado. Entonces, en mi hogar, no. Aquí, no. Si esa es la condición, afuera. Yo he estado con mis hermanos. Mis hermanos no son cristianos. Y mis hermanos han ido a casa y han querido fumar dentro de mi casa. Digo, aquí no. Se puede estar subiendo afuera. No me confía. Aquí no. Así que, nuestro hogar se respeta. Cuando hay cristiano y todo nuestro hogar, tiene que ser diferente. El Espíritu Santo tiene que hacer una diferencia en ese hogar. Pero si de repente somos todos cristianos y hacemos un montón de cosas, y porque venga fulano, pone las normas en mi hogar. No, no, no. Las normas en mi hogar no las pone el visitante. Cuando yo visito una casa, no pongo las normas de esa casa. Ya hay normas. Yo tendré que someterme a ello. Si no, sencillamente, no ir. Gloria a Dios. Pero no puedo poner las normas. ¿Quién va a poner las normas? Permítame contarles algo. Ya quiero ir concluyendo. Permítame contarles algo. Cocoso. Yo lo he compartido con la iglesia. Yo amé mucho a mi abuela. Y mi abuela siempre tenía sus animales a curar. Nunca le gustaron mucho los gatos a mi abuela. Pero en algún momento de la edad que le encantaban los gatos. No tuvo uno, ni dos, ni tres. Eran como seis. Y todos en la casa. Y todos adentro. Entonces, para sentarse, usted tenía que agarrar, levantar el almohadón, correrle el gato y se sentaba. Entonces, un día yo era un jovencito. Tendría, no sé, 15, 16 años. Entonces, dije en voz alta para que mi abuela me oyera. Cosas que no me gustan en la casa son los gatos. Dije yo, para que mi abuela me escuchara. Si me escuchó, mi abuela. Me dijo, muy bien, jovencito. Cuando tenga su casa, no tenga gatos. Y yo dije, yo pensé que me iba a hacer cualquier cosa. Ok. Me dijo, aquí las normas las pongo yo. Si te gusta, bien. Si no, no. Y en eso tenemos que hacer. En nuestro hogar, las normas las debemos de poner nosotros. Es decir, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Se tiene que notar. Tiene. Yo no hablo, hermanos, que usted ponga un cartel en su puerta de su casa. Quitado los pies, sacado la sandalia. Porque el lugar que tú pisas es santo, santo, santo. Y usted va a hacer que sus invitados lleguen y se descansen a la entrada. No eso. Pero hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado. Y de verar. Y decir, Señor, ayúdanos. Hay que seguir manteniendo. Se tiene que notar. No somos como todos los demás. Este hogar no es como todos los demás hogares. Este es un hogar donde se levanta a Cristo. Donde se honra al Señor. Este es un hogar que es la extensión de la iglesia. En la iglesia yo canto alabo y adoro. Aquí en mi casa yo canto alabo y adoro. Es la extensión de mi hogar. Por lo tanto, entre la iglesia y mi hogar. Por lo tanto, también honramos al Señor. No podemos ser como los demás hombres. Pobre Sansón. Quedó igual que todos. Qué triste. Qué triste habiendo tenido tanto de Dios perderlo todo. Qué triste es haber sido llevado por Dios a una cima. Y ahora, hermanos, estar viviendo en un valle de dolor, de padecimiento y sufrimiento. Y terminar, hermanos, sin visión en la vida. Terminar sin fuerza. Terminar, hermanos. No, simplemente que por la misericordia del Señor, logrando mi último y gran esfuerzo final, haya acabado. Mi gloria. Cuando los propósitos del Señor eran otros. Cuando los planes del Señor tal vez hubiesen sido otros. Cuando si la vida no hubiese tomado la tijera, la historia hubiese sido otra. Mi gloria. Tenemos que velar como iglesia. Tenemos que cuidar como pueblo. Tenemos que honrar al Señor. Alabándose como obra del Señor. Como pueblo de Dios. Tenemos que honrar al Señor. Sigamos, hermanos, esforzándonos en nuestro templo. De honrarle al Señor. Sigamos esforzándonos en nuestra iglesia. De honrarle al Señor. Sigamos esforzándonos en nuestro cúlpito. De honrarle al Señor. Dios sigue honrando su palabra. Eso sigue siendo una advertencia en nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos muestra cosas que a veces no están bien. Yo le hablaré y compartiré con el hermano que tanto aprecio y que tanto amo. Pero el hermano, hermana, para esta tarea se necesita que aún nosotros tengamos que consagrar todo el ser al Señor. En esta mañana no le entreguemos las tijeras a Dalila. No descubramos nuestro corazón al adversario. Veremos para que siempre la unción de Dios, la presencia del Señor, el Espíritu Santo del Señor, la gracia de Dios, la unción del cielo, siga fluyendo en nuestros cultos, en nuestras iglesias. Llegan las personas de allá afuera, los siguen llegando y siguen participando de nuestras reuniones. Y nos dicen, pastores, nosotros queremos que estén en esa iglesia. Hay algo diferente, hay algo distinto. En los cánticos, en las alabanzas, se alaba diferente, se adora distinto la palabra. Sigamos honrando eso. Dios sigue dando honra a aquellos que le honran. Sigamos manteniendo en alto esos principios instruidos ayer en nosotros, que también serán de bendición para otras vidas. Alabados sea el Señor. Yo les invito en esta mañana, nos pongamos de pie. Hagamos una oración de gratitud al Señor.